... ... La aplicación pues a priori tuviera sido a veces... Sí, ahí obviamente tanto... ...y seguridad... ...es una de las ventajas de tener a una persona con la formación técnica que tiene la jefa de gobierno. La doctora Lucía Hernández, ¿tás información general del COVID-19? Hemos ido incrementando el número de hospitales que pueden recibir pacientes de COVID-19... ...y lo tendremos que seguir haciendo hasta poder garantizar eso. Obviamente hay un límite hasta donde podamos, hasta donde se puede crecer. ¿Usted tiene dolor al respirar? ¿Usted no necesita más que únicamente medidas de aislamiento, ok? En dado caso que usted llegue a cambiar su sintomatología, sus síntomas como tal... ...por favor póngase en contacto con nosotros. ¿Cuáles son los síntomas que en realidad nos interesan? ¿Es la dificultad respiratoria constante? De alguna manera tenemos que resolver el tema inmediato, es el tipo de cosas que estamos haciendo aquí... ...pero la emergencia de la pandemia, o sea, no se va a acabar ni la semana que viene, ni el mes que viene... ...probablemente ni siquiera esté... ...actualmente, ¿qué sintomas tienes? ¿Qué sintomas tienes? ¿Te pierdas un poco de... ...sí, le pasé a ver... ...sí, cuando queráis... ...ok... ...una... ...me trato de aquí con otra... ...y en este lado está el centro de la pandemia... ...el centro de la pandemia... ...commencer a la gente...